Muy buenos días a todas y a todos y gracias por unirse a nuestro webinar hoy. Soy Luz Valeria Opliger y tengo el placer de ser su moderadora en esta segunda sesión de Agrovisiones. En esta hablaremos con una experta en sustentabilidad y desarrollo de ecosistemas de innovación del sistema agroindustrial de América Latina y el Caribe. Junto a mí, de manera virtual, tenemos a una experta en el campo. Se trata de Teresita Di Marco. Ella es doctora en Relaciones Internacionales con especialización en sustentabilidad y es principal en The Yield Lab Latam, además de formar parte del equipo de The Yield Lab Institute. Su trabajo se centra en el desarrollo de ecosistemas que impulsan la adopción tecnológica, la digitalización y la innovación en el sector agroindustrial de América Latina y el Caribe. Muy bienvenida, Teresita. Muchas gracias, Luz. Tienen desde FAO tan productiva y tan interesante para poder llevar a los oyentes y a los seguidores más novedades acerca de la innovación en agro, de las tendencias, de todo lo que tenga que ver con impulsar nuevos sistemas productivos alimentarios. Así que muchas gracias por invitarme y, claro que sí, comentarles acerca de The Yield Lab Latam y The Yield Lab Institute. Específicamente, The Yield Lab Latam es un fondo de capital emprendedor que se dedica a invertir en compañías de alto impacto, en el sector agri-food, específicamente. Esto significa que nosotros estamos mirando todo lo que es innovación y nuevas tecnologías que están surgiendo a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria. Desde biotecnología hasta un SaaS, un marketplace, ¿no? Todo lo que es a lo largo de la cadena de valor agroalimentario. Buscamos desde ahí detectar los mejores emprendimientos y tratar de invertirlos, darles apoyo financiero y mucha articulación con el ecosistema y mucho acompañamiento para que puedan crecer y puedan desarrollarse. Principalmente, trabajamos desde The Yield Lab Latam coordinados para poder lograr este objetivo con el Yield Lab Institute, que es el brazo non-profit del grupo de fondos de Yield Lab. El Yield Lab Institute tiene como misión específica apoyar a los emprendedores para que sus soluciones puedan de verdad penetrar en los mercados y ayudar a lo que es el desarrollo de nuevos sistemas y producciones de alimentos de una manera más sustentable. Perfecto, clarísima respuesta, Teresita. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a involucrarte en estas organizaciones a nivel más personal? ¿Y cómo ha sido tu trayectoria hasta ahora? Mira, en realidad, mi trayectoria siempre había sido, había trabajado anteriormente en fundaciones, en ONGs, y creo que mi primer acercamiento al mundo agro concretamente se da a través de un proyecto que tengo la oportunidad de participar, era un proyecto de la OIT, era un proyecto que trabajaba específicamente mapeando la situación del trabajo infantil en determinados cultivos, que es lo que pasaba con la situación del trabajo infantil en cultivos de limones, en cultivos de caña, y acercarme desde ese lado primero, desde lo que fue todo el empezar a conocer la realidad del agro, pero también el impacto que esta industria tiene en lo que es toda la parte social, ambiental, me empezó a acercar de una manera especial al sector, con mucho interés de entender cómo se podía aportar más para que de verdad los nuevos sistemas alimentarios sean más sustentables, y que tengan un impacto positivo en las sociedades, y que también cuiden el medio ambiente. Y en ese momento yo estaba empezando a cursar mi doctorado en Relaciones Internacionales, y me dije, bueno, ¿por qué no empezar a estudiar el agro, no? Empezar a estudiar qué pasa con el impacto, con la sustentabilidad, con las nuevas tendencias en el agro. Bueno, y ahí se inició un camino muy interesante, que me llevó a esto, a empezar a entender el agro desde una visión de cómo la innovación, cómo la tecnología, y cómo las nuevas tendencias nos impulsan de alguna manera a pensar y a repensar cómo producimos y cómo consumimos los alimentos que día a día están en nuestra mesa. Y a partir de ahí, bueno, fue empezar a involucrarme en temas de innovación, en temas de tecnología. Mi primer proyecto junto al GitLab Institute, fue un proyecto que recuerdo con mucho cariño, fue justamente un proyecto junto con Naciones Unidas, con el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, en el cual me convocaron para, era un innovation challenge, era plena pandemia en su momento, y buscamos mapear justamente qué era lo que estaba pasando con las innovaciones en América Latina, que buscaban desarrollar soluciones con impacto en sustentabilidad. Y bueno, y a partir de ahí fue ya un proyecto que llevó a otro más apasionante, y bueno, y un camino que hoy por hoy abrazo con mucha energía y con muchas ganas, desde GitLab Latam y como parte también del equipo de GitLab Institute. Sin duda, motivaciones profundas. Gracias Teresita por tu respuesta. Ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son algunas de las iniciativas o proyectos claves que el GitLab Latam y el GitLab Institute han emprendido para promover la innovación en la agricultura y la tecnología alimentaria? Mira, Luz, nosotros siempre pensamos o lo que tenemos presente es que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos ante un cambio de paradigma motivado no solo por los desafíos, sino también por las oportunidades que tenemos enfrente. Sabemos que tenemos que producir más y de una manera más sustentable, y esto es un desafío, pero también tenemos una oportunidad muy grande, que es de ayudar a las comunidades rurales que producen sus alimentos a poder insertarse de manera más digna también en el sistema, en el ecosistema, en el mercado. Tenemos muchas oportunidades detrás de estos grandes desafíos. Y eso, y la situación de pensar en que es necesario un cambio de paradigma, nos llevó a pensar una estrategia, a decir, bueno, tenemos que actuar de dos formas en paralelo. Por un lado, tenemos que desarrollar una estrategia bottom-up. Esto significa trabajar muy de cerca con los productores, con los agricultores, con los emprendedores, para que desde ellos fluya de alguna manera una nueva forma de producir alimentos basados o teniendo como eje innovación y tecnología. Pero también somos conscientes de que necesitamos comprometer aquellas principales instituciones que son capaces también de mover la brújula del ecosistema. Esto significa que tenemos que ser capaces de comprometer y de subir a este barco, si se quiere decir, a las corporaciones, a los incumbentes. Y esto es lo que nosotros llamamos la estrategia top-down. Entonces, en este camino de buscar articular una estrategia bottom-up y top-down en el ecosistema para que de verdad caminemos hacia nuevas formas de producción, hemos pensado en dos pilares. Trabajar concretamente incentivando la oferta del Agri-Fug-Tech. Cuando hablamos de oferta de Agri-Fug-Tech, hablamos de todo lo que son emprendimientos que están haciendo, emprendedores, startups, trabajar de la mano de universidades, trabajar de la mano de hubs de innovación, todo lo que sea cuidar el semillero Agri-Fug-Tech. Pero por el otro lado, trabajar también en programas que nos permitan traccionar estas soluciones. Es decir, trabajar en programas en donde, de la mano de las corporaciones y de las manos de los incumbentes, en cuya cadena de valor están integradas los pequeños productores y todos los otros eslabones, de esa manera se genere como ese match, ese fit entre la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy tenemos la situación de que vemos que el mercado de la innovación y de startups que promueven soluciones para el Agri-Fug-Tech, muchas veces están proponiendo soluciones que no llegan, de alguna manera, a ser fit con la problemática concreta del sector. Entonces, trabajar en estos programas que articulan oferta y demanda nos permite, de alguna manera, ayudar a los emprendedores a que sus soluciones estén alineadas, de verdad, con las problemáticas que están en el mercado y nos ayuda también a que los incumbentes, las corporaciones, de alguna manera, tengan la llegada a la solución de una manera más directa y también que el diálogo entre lo que puede hacer una startup, una corporación, el diálogo de lo que puede hacer una corporación con su pequeño proveedor, el pequeño agricultor, pueda fluir y pueda ser, de alguna manera, más positivo. Facilitar, articular estas conexiones. Eso es un poco lo que hoy estamos buscando desde GitLab Latam y desde GitLab InSitu. Muy valioso, sin duda, esta metodología mixta, bottom-up y top-down. Gracias, Teresita. Ahora, ¿podrías compartir alguna historia de éxito o algún caso de estudio que destaque el impacto de la organización que representas en este ecosistema? Claro, claro que sí. Mira, para referirnos, si quieres seguir en esta línea de pensar en oferta y demanda, te voy a dar un ejemplo de lo que ha sido para nosotros un caso de éxito en materia de fortalecer el ecosistema emprendedor. Y yo creo que uno de los casos que para mí es más emocionante en un punto es el de una startup que hoy es parte de nuestro portafolio, que se llama Sioma. Sioma es una startup de origen colombiano que trabaja desarrollando soluciones para cultivos de plátano y de palma. Y concretamente estos emprendedores estaban localizados en Apartado. Para quienes conocen Colombia, o si tenemos alguien que nos escucha desde Colombia, seguramente van a entender cuando hablo de Apartado, de que estoy hablando de una zona que es de difícil acceso, que no está cerca de la capital, lleva varios días llegar a la región de Apartado en auto, o si no se tienen que tomar pequeñas avionetas que llegan, que son como cuatro horas desde Bogotá hasta llegar a sitio. Pues ahí habíamos detectado que estaban estos emprendedores y teníamos mucha ilusión de llegar a este núcleo productivo, de entender qué era lo que estaba pasando. Nosotros reconocemos y sabemos que las innovaciones que pueden llegar a tener más impacto se desarrollan en los propios núcleos productivos. Y llegar a estos núcleos productivos no suele ser fácil porque tienes que detectar el emprendimiento, tienes que ser capaz de llegar, tienes que aventurarte también a invertir tiempo, dinero, en tratar de localizar estos emprendedores, estos emprendimientos. Y pues Sioma ha resultado una startup junto con su equipo, todo es una startup que nos ha dado muchas alegrías, que está desarrollando y expandiéndose mucho, ya también hacia Centroamérica. Pero bueno, aventurarse a buscar soluciones en núcleos productivos, recónditos, para nosotros ha sido algo muy valioso, algo que queremos seguir apostando. Y que nos parece hoy por hoy un caso de éxito haber podido encontrar, localizar y acompañar a este equipo de emprendedores tan talentoso. Y si te llevo a un caso de éxito del lado de lo que es la demanda, y por supuesto siempre tratando de no entrar en filosofía de qué sería un caso de éxito, pero bueno, tratemos de pensar en aquellas acciones que van generando un impacto positivo. No sé si podríamos hablar de un éxito rotundo, pero son acciones que van generando impacto y van derramando ese impacto positivo en el ecosistema. Te podría hablar de un proyecto que tenemos hoy en marcha en México que se llama Agri Innovation Roundtable, que es una mesa de innovación abierta en lo que hoy hemos logrado comprometer a incumbentes del sector agroalimentario muy importantes, como Mistlé, Bimbo, Bayer, Danone, Grupo Herdés, BBVA, Bid Invest, Amazon y PEC de Monterrey. Consolidar esta mesa de trabajo con estos nueve incumbentes que de verdad forman parte de la estructura industrial de México hoy para conversar en temas de innovación, sacar conclusiones muy productivas en cada tema y ver cómo explorar que ellos puedan derramar a su cadena de valor e impactar específicamente en sus pequeños productores con soluciones, con tecnología, ayudándolos en lo que es la difícil tarea de la adopción tecnológica también del pequeño agricultor, trabajar, consolidar y comprometer este grupo y para nosotros es, podríamos decir, una acción muy positiva a la cual estamos buscando repitar en otros países, en Colombia, en Centroamérica y en CONOSUR, para comprometer de alguna manera al sector agroalimentario desde el punto de vista de las corporaciones e incumbentes a que se acerquen de una manera positiva a la innovación y que logren generar acciones que de verdad repercutan en su cadena de valor. Esos serían como dos casos que me gustaría compartirles hoy. Muchas gracias, Teresita, por el caso de SIOMA y el caso de México. Ahora, en términos de colaboraciones y alianzas de tu organización, cuéntanos cómo colabora el Year Lab con otros actores como las startups, como las instituciones de investigación, las agencias gubernamentales para impulsar la innovación y la sostenibilidad en la agricultura. Muchas gracias, Luz. Muy interesante la pregunta porque nosotros actualmente somos un equipo de 12 personas y tenemos oficinas en cinco países. Tenemos oficina en Brasil, en Argentina, en Chile, en México y en Miami. Sin embargo, ni 12 personas ni cinco oficinas son capaces de llevar adelante un proyecto tan grande como el que estamos tratando de apoyar a nivel ecosistémico, que es que de verdad, a través de la innovación y la tecnología, consigamos sistemas agroalimentarios sustentables. Por ello, siempre fue muy claro el tema de que la manera de llegar es a reticularnos y aliarnos con el ecosistema. Y para ello, hemos tratado de que cada programa, y siempre somos muy respetuosos de que cada programa, cada proyecto que abordamos en cada localidad, buscar a los partners en cada localidad que nos ayuden, que nos den la mano y a quienes nosotros podamos de alguna manera simplemente transferir nuestro know-how. Nosotros tenemos un know-how, es una partecita del conocimiento que tenemos que se necesita para poder llevar adelante este objetivo, esta misión. Pero necesitamos constantemente estar aliándonos con partners, estar de la mano de otros actores. Y en la mano de eso hemos descubierto alianzas fantásticas. En Argentina tenemos como alianzas asociaciones de productores como pueden ser Néfters o Aprecid. En Chile tenemos centros de investigación como el CER. En México tenemos alianzas con el TEC de Monterrey, en Honduras con Zamorano, en Estados Unidos con numerosos, en San Luis con numerosas instituciones, con Bioskiel, Danforth Center. Estas alianzas nos permiten que justamente nuestro know-how en el sector pueda de alguna manera unirse a otros conocimientos y de verdad derramar en el ecosistema tratando todos de impulsar esto que es algo que es una responsabilidad y una oportunidad para todos. Gracias, Teresita. Y de las colaboraciones o alianzas que mencionas, ¿hay alguna específica que te gustaría destacar que haya conducido a avances significativos o descubrimientos en el sector? Mira, hay una alianza muy interesante que llevábamos varios años de alguna manera impulsándola, trabajándola y que hoy es una realidad y que es un proyecto que nos compromete y nos involucra muy fuertemente. Es un proyecto, el proyecto lleva el nombre Cultivar. Es un hermoso nombre porque la verdad que nos define tanto en el idioma inglés como en el idioma español. Este es un proyecto que en alianza justamente con lo que es nuestro benchmark en la industria que es el ecosistema Agri-Fugtec de San Luis, en Estados Unidos, esta alianza con instituciones de San Luis que son instituciones muy comprometidas con la producción alimentaria, con nuevos sistemas productivos sostenibles. Por hoy trabajamos con ellos en justamente articular todo lo que son la integración de los ecosistemas de la TAM en su intercambio con conocimientos con el ecosistema de San Luis en Estados Unidos. El proyecto busca cortar curvas de aprendizaje, el proyecto busca llevar todo el know-how que tenemos en Latinoamérica y el talento humano, la capacidad que tenemos en Latinoamérica para aportar a proyectos que se están desarrollando en San Luis y con esto quiero ser muy clara, no estamos buscando de alguna manera que el talento que hay en Latinoamérica se traslade a Estados Unidos, no, no, sino que genere conexión y a través de esas conexiones pueda generar valor y que todo el talento que ellos tienen y el conocimiento que ya han desarrollado en un ecosistema que ya lleva más de 25 años funcionando pueda de verdad transmitir de alguna manera a Latinoamérica conocimientos acerca de cómo ha sido la estructuración de un ecosistema que nació de la nada, digamos, de muy poco basado en la confianza de algunas familias productoras que vieron que San Luis era un lugar muy importante para desarrollar y para incentivar la innovación y la tecnología y a partir de ahí empezaron a construir lo que hoy es un ecosistema muy importante. Hoy de la mano de cultivar ya llevamos varios encuentros intercambiados entre Latinoamérica y Estados Unidos. El primer encuentro lo realizamos en octubre del año pasado, participaron más de 30 stakeholders de nueve países distintos de Latinoamérica. Este año ya realizamos el primer encuentro también en el que participaron 23 stakeholders de cuatro países. Tenemos un nuevo encuentro que va a ser en Brasil en junio y un encuentro que se va a hacer en Argentina en agosto. Y lo que buscamos es esto, red, generar redes de conocimientos de ecosistema e intercambio. Esta alianza es muy potente para América Latina, es muy potente también para el intercambio de conocimientos, para la exportación de conocimiento y de saberes y también para acortar curvas de aprendizaje entre los ecosistemas que es muy importante. Sin duda una alianza clave, Teresita. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a abordar los desafíos y las oportunidades que hay en este sector. Cuéntanos cuáles son los principales desafíos y oportunidades que ves para los emprendedores e innovadores en el espacio de la agricultura y tecnología alimentaria en la región. Mira, Luz, hay muchos desafíos y muchas oportunidades. A mí me gusta señalar con más cara siempre, pero si me preguntas específicamente acerca de los desafíos, creo que el tema de poder capacitar, generar y seguir impulsando el talento humano en lo que es el sector de emprendedores y startups, el generar este mindset y el acompañar a los emprendedores en este cambio de paradigma es un desafío grande. Es un desafío grande también hacer que el agro, que la digitalización, hoy, que los emprendedores logren llegar a los pequeños productores. esto es un desafío y uno de los principales digamos de alguna manera nodos donde se encuentra muchas veces la dificultad de arribar al pequeño agricultor está en el tema de los canales comerciales, ¿no? La llegada, la apertura de canales comerciales hacia el pequeño productor suele ser de un costo elevado para una startup, suele ser de difícil acceso, es por esto que ahí está la oportunidad. Sabemos que esto es un desafío para los emprendedores que hoy tienen soluciones y que pueden llegar a comunidades de pequeños agricultores y tenemos la oportunidad de trabajar de la mano de aquellos que pueden derramar más directamente en este sector que son específicamente las corporaciones que tienen en su cadena de valor a los pequeños productores. Hoy por hoy intentamos trabajar mucho de la mano de inversores que tenemos como pueden ser Mezcleo, Bimbo, en tratar de elaborar programas que de verdad ayuden a los emprendedores a llegar al pequeño agricultor, ¿no? Si estamos hablando de la cantidad de pequeños agricultores que pueda tener en su cadena de valor un Nestlé, un Bimbo, estamos hablando de miles de pequeños productores que pueden ser impactados y que pueden utilizar de alguna manera facilitar la llegada o el canal comercial a través de estas corporaciones. Eso es un desafío muy grande que hay hoy en la industria y es una gran oportunidad que hay de trabajar de la mano de los incumbentes y de involucrar a los incumbentes en estas temáticas. Por supuesto, otro desafío que no podemos dejar de mirar es el tema de la conectividad, el tema de la financiación, son desafíos grandes, pero creo que si miramos la trayectoria de nuestro sector, de nuestra industria, que es una industria que es nueva, si se puede decir, no tiene tantos años digamos de antigüedad de desarrollo, creemos que la tendencia, estamos convencidos que la tendencia es muy buena, es muy positiva y siempre tratamos de mirar cuáles son los desafíos para tratar de generar oportunidades detrás de esos desafíos que tenemos que ayudar a enfrentar a los emprendedores. Clarísimo, gracias Teresita. Mirando más hacia el futuro, cuéntanos cuáles son las predicciones o visiones para el futuro de la agricultura y tecnología en la región, especialmente en términos de sustentabilidad, digitalización y el impacto en las comunidades. Nosotros lo que vemos en cuanto a lo que se viene, concretamente es va a haber sectores dentro de lo que es el agrifugtec que van a poder de alguna manera tener un crecimiento muy importante debido a la tecnología o a la solución que están buscando ofrecer. Para nosotros los sectores que van a de alguna manera crecer mucho en el próximo tiempo debido a la solución que ofrecen están relacionados mucho con biotecnología, biotecnología en diversos aspectos, biotecnología en lo que es nuevas formas de producción de proteínas, pero también biotecnología aplicada a los insumos. y todo esto está relacionado de alguna manera con todo lo que son las climate tech, todas las tecnologías, innovaciones que están buscando de alguna manera un impacto positivo en todo lo que es medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos sectores, biotecnología, climate tech, y por supuesto una tercera, digamos, un tercer sector que para nosotros está ya empujando en los últimos años con mucha fuerza y va a seguir en crecimiento es el área de fintech. Fintech específicamente entendiendo como formas innovadoras de financiar al pequeño agricultor. Estas áreas, estos sectores, biotecnología, todo lo que es la parte de desarrollo de climate tech y toda la parte de desarrollo de nuevas formas de financiación para el pequeño productor son áreas que van a crecer mucho y que hay que mirar con mucha atención porque el impacto en sustentabilidad es muy fuerte. El impacto que puede tener hoy una fintech que trabaja y que llega a los pequeños productores es muy importante. Tenemos en nuestro portafolio algunas fintechs que son muy interesantes, muy relevantes. Tenemos, por ejemplo, el caso de Agroforti, una fintech brasilera que trabaja para dar soluciones de financiación a productores que trabajan en ciclos productivos cortos, ¿no? en el área de lo que es la lechería, todo lo que es la parte de criadero de aves. Bueno, todo esto es muy importante. Atender las distintas necesidades que van surgiendo en el pequeño productor y tratar de darle opciones de financiación va a ser seguramente también una de las tendencias muy importantes. Muchas gracias, Teresita. Bueno, frente a estos cambios, ¿cómo ves tú que evoluciona el papel de Yield Lab en respuesta a estas tendencias y desafíos futuros? Nosotros en estos momentos nos encontramos finalizando el fundraising de lo que es nuestro tercer fondo de inversión. Es un fondo de 50 millones de dólares con el cual nos hemos comprometido en invertir en 30 compañías del sector agrifugtech en toda Latinoamérica en los próximos cinco años. y esto nos demanda una responsabilidad enorme porque queremos invertir conscientemente, queremos darle la mano a los emprendedores, queremos que estos emprendimientos que van a entrar a formar parte del portafolio de Yield Lab puedan de verdad progresar y generar más y más impacto en la región y para ello tenemos el desafío gigante de mapear, de volver a estos núcleos productivos de los cuales hablábamos anteriormente para descubrir innovaciones disruptivas que estén solucionando y de verdad cambiando de alguna manera las maneras de producir, cambiando o impactando en las sociedades productivas. Tenemos el desafío grande de poder realocar el capital de una manera diversificada en los países de Latinoamérica. Miramos mucho y estamos mirando mucho a países de Centroamérica, Bolivia, Paraguay, Perú, no queremos quedarnos en el tradicional mercado de startups de Brasil o Argentina, no, queremos expandir esta financiación y dar oportunidades y dar la mano a nuevos emprendedores o a emprendedores que están desarrollando tecnologías en países de Latinoamérica o de Centroamérica en núcleos productivos con alto impacto y bueno, el desafío va a ser en los próximos años el poder llegar a estos emprendedores, el desafío va a ser poder acompañarlos no solo a través de la financiación sino también de una articulación, de un network, de darles las manos en el crecimiento. Eso para nosotros hoy es un desafío enorme y estamos muy comprometidos con ello, así que invito a todos aquellos que los están escuchando, que conocen de emprendimientos que puedan estar desarrollándose en países de la TAM, en núcleos productivos, que por favor se acerquen, que nos compartan sus casos, que dialoguen, nosotros somos muy abiertos a dialogar con los emprendedores, nos gusta muchísimo recibir mails, hola, somos un equipo que estamos desarrollando, o sea, es constantemente el estar en relacionamiento con los emprendedores, en poder acompañarlos respondiéndole preguntas, acercándoles algún consejo, nosotros siempre estamos abiertos a ello y cualquier persona del equipo de GitLab con la cual ustedes deseen conversar siempre van a estar abiertas las puertas para ello. Muchísimas gracias, Teresita. Te agradecemos por compartir tus conocimientos y todas tus experiencias con nosotros hoy. Ha sido un enorme placer tener a Teresita Di Marco de GitLab Latam y de GitLab Institute con nosotros hoy. Agradezco a todas las personas que nos están viendo y los invito a seguir explorando las oportunidades de innovación en el sector agrimentario. Que tengan un gran día, tarde, noche, desde donde nos estén viendo. Que estén muy bien. Gracias, Teresita. Muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad y siempre a disposición.